Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 22 de septiembre y son las 12 menos cuarto, menos 10, pero bueno, da igual, 12 menos 10 y ha llegado ya la lluvia. Prácticamente ha estado lloviendo toda la noche y está todo el suelo mojado, pero igualmente hace una temperatura bastante alta, no sé cuántos grados estaremos, pero hace como calorcito, que tú esperas más o menos que cuando llueve quizás bajar las temperaturas, pues no. De hecho, esta mañana estábamos arriba, hemos estado arreglando un poco la habitación de las niñas y teníamos todas las ventanas abiertas en plan, o sea, para que se ventilara y todo, y igualmente se sentía como un bochorno, como que no parecía que estaban las ventanas abiertas, así que no sé, creo que iban a bajar las temperaturas, pero por ahora no han bajado. Esperemos que vayan bajando poco a poco, porque no sé, una vez que ya llueve, no sé, como que apetece que bajen las temperaturas, no lo sé. De todas formas estaremos almojo a 18, 20 grados, no es que estamos en unas temperaturas súper altas. Y nada, esta mañana hemos estado arreglando la habitación de las niñas en el sentido en plan más decoración, porque ya sabéis que hace ya, no sé, ni cuántas semanas, quizás prácticamente un mes, pinté la pared de las niñas, le puse las maderitas, que no sé exactamente cómo se llama en español, o sea, en inglés es, tampoco se me ha olvidado, boarding, no, ¿cómo se llama esto? Paneling, en inglés se llama paneling, no sé cómo se llama en español, pero bueno, puse las maderitas así en plan bonitas, no sé, a mí me encanta, el color también me encanta, y luego pusimos ya las camas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que queda lo que es tema decoración y no nos hay, o sea, nos hemos ido como relajando, porque al final, como ya duermen allí, es como que dices, bueno, pues ya duermen allí, pues ya la decoración ya la haremos en algún momento, ¿no? El problema también es encontrar el tiempo, porque cuando las niñas están despiertas, pues estamos haciendo alguna cosa, o estamos abajo, o comiendo, o jugando, lo que sea, y cuando están dormidas, están dormidas, obviamente, y no puedes hacer nada en la habitación de decoración, ni de nada, ¿no? Entonces ya esta mañana he dicho, venga Ricardo, vamos a hacer eso, vamos a acabar un poco la decoración, y hemos estado poniendo lo que son los nombres, todavía no los hemos puesto, porque tengo que lijarlos, pero hemos puesto lo que es el metro este para medirlas, no sé exactamente cómo se llama tampoco, pero bueno, yo creo que sabéis a lo que me refiero, lo hemos puesto ya en su habitación, en plan, que están todas las medidas de las niñas cuando van creciendo, luego también hemos puesto las cosas de decoración que compramos, hace ya quizás también un mes casi, y hemos puesto también una, como una pizarra, que es prácticamente la pizarra que venía con la torre, la torre de la niña de Marta, la hemos puesto allí, porque yo creo que la vamos a usar más, y he puesto las, como unas tarjetitas de, que nos llegaron a los play kits de Low Bevery, para la rutina, porque Olivia últimamente la rutina de noche le gusta, y sabe más o menos lo que está pasando, pero yo creo que al tenerlo más visual, es más fácil que ella se entere lo que está pasando, y como dice, bueno, sé lo que va a pasar, estoy más conforme, por así decirlo, aunque nosotros siempre se lo decimos, y ella sabe perfectamente la rutina, pero no sé, últimamente como que no le gusta la rutina de noche, no sé, no sé, no sé, realmente, entonces, bueno, no sé, creo que está quedando muy guay, pero no está terminada, a ver si quizás ya para la semana que viene la acabamos y ya está, para decir, está acabada, porque quedan muy pocas cosas, queda principalmente lijar el nombre de Marta, un poquito, para que quede más o menos el color que el nombre de Olivia, y yo creo que ya está, sinceramente. Y nada, eso es lo que hemos hecho esta mañana, pero ha estado muy guay, que por fin, más o menos hemos hecho algo, prácticamente, y nada, y eso es lo que, y luego esta tarde, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a comer fuera, a un, o sea, a un pub, pub, restaurante, prácticamente, que tienen un soft play, entonces prácticamente sirve para comer y para jugar, y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, pero bueno, hasta las dos, hemos reservado, me parece que a las dos y media, así que hasta las dos prácticamente no nos iremos, y ahora, pues, supongo que las niñas van a merendar y eso. Y aquí tenemos a estos tres chicos, Marta se acaba de despertar a la siesta hace cinco minutos, y está jugando con el play kit de Olivia, que contenta, y Olivia está jugando con el play kit de Marta, con uno de los juegos del play kit, este está súper guay, porque mirad, va metiendo, no lo metas dentro, dentro, déjalo aquí fuera, va metiendo los que son los palitos estos de algodón, en los agujeritos, y a eso le encanta a Olivia. A Marta todavía le cuesta mucho, pero nada, aquí están entretenidas, y Marta también, con el play kit de Olivia, que me parece gracioso que se las hayan cambiado y estén tan tranquilamente jugando las dos, cada uno con el de la otra. Obviamente Marta no lo entiende de la misma forma, ¿no? Porque al final Marta dice, bueno, hay un agujero, un palo, lo meto dentro. ¿Dónde está el agujero? ¿Dónde está el agujero? ¿Dónde está el agujero? Voy a probar a lijar el nombre de Marta, a ver cómo queda. Sí, yo creo que sí, si se lija un poquito, lo que pasa es que tenemos el papel de lija, pero no tenemos nada, y con el papel de lija es un poco incómodo. Pero sí, se quita ese amarillo, ese color amarillito. Los he lijado, sobre todo el de Marta, y ahora están mucho más claritos. El de Olivia le he dado un poquitino, para que se asemeje más al color, pero igualmente siguen siendo bastante diferentes. Pero yo creo que está mucho mejor, porque por lo menos el de Marta no está tan amarillo como estaba antes, no está más clarito y queda más bonito ahora yo creo. ¿Dónde está el agujero? Probable. Estamos jugando últimamente muchísimo con la casita. Estás contenta tú ahí, ¿verdad? En tu casita. ¡Hola! ¡Hola, Marta! ¡Hola! Chacha. Por ahí que tenemos a la jardinera Olivia, que está regando las plantas, aunque ha llovido Toda la noche, pero bueno Las otras, las otras, esa ya tiene mucha agua Ya Olivia, esa ya tiene mucha agua La grande, la grande Esa Que por cierto, mirad como están las fresas Al final nada, yo creo que se han quemado Y no ha salido en nada Y aquellas también Están fatal todas O sea, fatal, mirad que mal Madre mía, desde que nos fuimos en verano Prácticamente se murieron todas y No ha vuelto ninguna a florecer Una pena Porque sobre todo esa que estaba allí Era preciosa, preciosa He lijado el nombre de las niñas Y ahora Voy a pegarlo Voy a usar este papel Este como Pegamento No sé exactamente si es pegamento Que es prácticamente como de doble cara Y es muy fuerte De hecho Lo pusimos en la habitación de Olivia Tenía su nombre En la otra habitación Y nos ha costado Y nos ha costado quitarlo Así que Voy a ponerle esta vez Muy poquito Muy poquito Y a ver qué tal Ahora mismo Los he puesto Un poco provisional Para ver Donde más o menos Ponerlos en la habitación Y yo creo que van a ir Ahí Pero en el medio De la pared blanca Así que Vamos al lío Ok Sería una cosa así Vamos a poner el de Olivia Y resultado final No me encanta Pero tampoco me disgusta No sé Obviamente hay que quitar todavía El puntito ese que tenemos en el centro Pero No sé No sé No me llega a convencer Parece que le falta algo No sé Y luego aquí Mirad qué gracioso Lo que he puesto Cómo lo he puesto Esto es un tirador De los muebles Pero lo he puesto así Así Entonces En cualquier momento Si quiero quitarlo Lo puedo quitar Y puedo poner otra cosa De decoración Mirad qué bonito Ha quedado este Y luego Por el otro lado De la cama Lo mismo Me he puesto el arco iris Y lo mismo Si queremos Podemos cambiarlo Creo que queda muy bonito Así Muy gracioso No sé Me gusta Pero no me convence No sé No sé Y otro mini proyecto Que quiero hacer Es ¿Veis esta puerta? Que aquí es donde tenemos Lo que son Todos los zapatos O sea Un desastre total Y aquí tenemos colgado Lo que es Cosas de De invierno Gorros Y guantes Y eso Y aquí pues Un desastre Entonces tenemos que revisar Los zapatos Quizás los hacemos luego Esta tarde Y quizás tirar Porque Un desastre Y Como esta puerta Está aquí en la entrada O sea Está prácticamente Como a mano de la entrada Lo que quiero hacer Para que quede un poco Como más bonita Es ponerle Este Prácticamente Este Esta maderita Como en forma de cuadrado Como lo mismo Sí Como un Es que no sé Como llamarlo en inglés O sea en español Es como esto Un paneling Pero esto va como interior En la puerta ¿No? Pues el que yo quiero hacer Como exterior Por así decirlo Es como un cuadrado Así que Vamos a proceder A cortar Madera No Bien no Está la ropa afuera Sí Este cachito Me está costando La vida Cortado Ahora lijar Y ahora me he quedado yo Con ganas De seguir haciéndolo Pero son las dos y cuarto Y nos tenemos que ir a comer Que hemos reservado Las dos y media Así que Nada Seguiré esta tarde Si no llueve O si no Seguiré Algunos de estos días Algunos de estos días Porque Como digo Es difícil Ahora como Hoy es sábado Domingo Y Y Ricardo se ha trabajado O sea Está libre Como al final Él puede como Controlar a las niñas Un poco más Si yo estoy haciendo esas cosas Prefiero tener un poco De Pensamiento En lo que estoy haciendo Así que No sé O quizás mañana Si no lo acabo hoy Me lleno de energía Y lo hago mañana No lo sé Ya veré De momento he recogido todo Uh Qué vecino de estos Ya Mañana Eso he recogido todo Porque no tenemos que ir Así que Nada Me he quedado con las ganas De seguir Sinceramente Hemos llegado al pub Y mirad La comidita Mirad Qué plato Más grande Tiene Olivia Y agüita ¿Verdad? Y un zumo Che Mirad cuántas cositas Le hemos echado Le hemos echado Un montón de cosas Y aquí está Marta Con su platito Poco a poco Porque si no Puede ser que lo tire Entonces No queremos Arriegarlo Aquí tenemos a Ricardo Bueno Un buen platito Ligerito Si tú te has echado Pocas cosas Luego te echas más Sí Porque primero Echarme más De lo que quiero Me gusta Y este es el mío Mirad Qué platazo Quiero un montón De cosas Patatas Zanahoria Esto creo que es Como un puré De zanahoria Pienso que Un pasmigo Con patata Sí No sé Como un puré De verdura Carne Tenemos aquí El staffen Guistán Dantes Yorkshire pudding O sea prácticamente Un roast Dinner Inglés Perfecto Y rico Está rico Chicos Oliva está encantada Hemos acabado de comer Y justo en el pub Tienen un soft play Que es prácticamente Un parque De juego Pero ese no tiene bola O sea Es un parquecito pequeño Pero No sabéis Lo bien que eso Están pasando Las niñas O sea De hecho Hemos venido a este pub Por eso Porque sabíamos Que tenía el soft play Y hemos dicho Bueno pues ya es un dos por uno Comemos Y luego juegan Bueno pues Están Están contentísimas Pero lo que pasa Es que es un poco pequeñito Y además Hay una niña Que tendrá como 6 años Que ha cogido a Marta Y está jugando con Marta Subiéndola Está haciendo de su hermana mayor Obviamente Yo estoy detrás Me estoy metiendo yo Por todos lados Para estar como con Marta también Porque Claro es muy pequeña No tiene un año Pero están Están pasando Solo pipa Pipa O sea Genial Y la comida también Estaba súper rica De hecho Hemos comido eso Hemos comido un montón Y además era como buffet O sea que puede seguir echándote Lo que son patatas Verduras y cosas así Así que Nada Súper bien Ahora Nos hemos salido de aquí un rato Porque es que no sabéis El calor que hace O sea Hace un calor horroroso Allí dentro Porque claro Están todos los niños Gritamos saltando Es un sitio Reducido Pequeño Y encima oscuro Para que vean los niños Y todo No sé porque siempre lo hacen Tan oscuro Los sitios eso Pero Pero bueno Entonces hemos salido un rato Y Y ahora Lidia Está jugando también a correr Palante y para atrás Palante y para atrás Con un montón de niños Allí Y Marta que quiere jugar Con los niños también Pero Marta no se da cuenta Que ella es más pequeña Y que ella no puede correr Pero igualmente Ella quiere participar en todo Así que nada Estamos aquí echando Prácticamente la tarde Son las cuatro y media No sé cuáles habíamos venido O sea Hemos acabado de comer Habremos acabado de comer A las tres Tres y cuarto Llevarán una hora y media jugando Y no sé Ahora nos vamos a casa Así que Ya que Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Y luego ya cuando Lleguemos a casa Seguramente No luego ya en el coche Cuando vayamos a casa Seguramente ya se duerman En el coche un ratito Los niños se han ido Pero Lidia sigue Corre 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 Está corriendo literal De un lado para otro Porque eso estaban haciendo Los niños ¿Cómo estaban haciendo? Más Que estaba uno en el medio Es que tenía que coger lo que tenía De lado a lado No, yo creo que estaban corriendo Sí, como de un lado a otro ¿No? Sí, pues como uno no lo cogiera El del medio Ah, vale Pues no sé No sé Entonces Como que lo mismo Más o menos Acabamos de llegar a casa Y directas A por un buen heladito Está rico, chicas Mirad que son más bonitas En sus torres Está rico el helado Hace un chinchín de helado Chinchín Chinchín de helado Chinchín de helado ¿No? ¿Solo uno? ¿O qué? ¿No quieren más chinchín? Está rico, chicas ¿Sí? Y seguimos con el proyecto ¿Habéis visto a mi ayudante? Me parece que está en pausa comida Está en break Enseguida me ha visto Y quiere ayudarme Así que Yo pienso que no es la única ¡Orio! ¡Orio también me quiere ayudar! ¡Sí! ¡Sí! Así que nada Vamos a ver Si soy capaz de acabar esto hoy Pero creo que pintarlo Quizás no lo pinto todavía hoy No sé Depende de los tiempos Pero quizás sí Porque a mí me gusta acabar las cosas Yo pienso que lo más bonito Es traba a Olivia Que se está disfrutando un helado Va disfrutando, ¿eh? Y sé el segundo, ¿eh? Mira a Marta en la casa Con Oreo Marta Marta Cucu Cierra la ventana Que entra frío ¿Y sabéis la mejor parte de todas? El que mejor está de todos El que está grabando ¿Otro quiere? Ve, son guardados Entonces tengo que sacárselo Ah, bueno, ya lo sé Eso arriba, Olivia Te lo tiro por ahí A ver, Marta Es ese que está grabando Que no está haciendo ni el guau De hecho, no sabe ni qué mini proyectos estamos haciendo Sí, lo sé Está haciendo lo de arriba La boards No, ese no lo voy a hacer Porque no estoy convencida todavía con la pizarra Ah Exactamente Ricardo no sabe qué estamos haciendo Y si le veis la cara Enfócate Enfócate Preocupado No tengo ganas Ah, no, me da igual Enfócate Mirad a Ricardo preocupado Estoy muy preocupado Ya he cortado los cuatro cachitos de madera Y ahora Olivia está pintándolo Despacito, despacito ¿Verdad? Mira qué bien lo está pintando Serán estos dos que son más grandes Y estos dos que son más pequeños Y harán un cuadro Un rectángulo Muy bien Despacito Cada uno da el suyo No, no, sigue este olilla Aquí tiene que acabar Tiene que estar todo blanco Muy bien Estamos con la rutina ¿Has hecho pipí? Sí ¿Y ahora qué toca? ¿Qué toca? Un bañito Pues nada Vamos a hacer un bañito Chicas Mirad qué gracioso Y aquí tenemos ¿Cuál es este? Pijama El pijama Después de ponernos el pijama ¿Qué hacemos? Nos lavamos los dientes Leemos un libro Y a dormir ¿Te gusta? Sí Pijama Manito Dientes Pipí Libro ¿Lo puedes quitar? Sí Lo puedes quitar Porque ya lo has hecho Sí Lo he hecho ¿Te gusta? Está guay Que lo puedes quitar Ahora el siguiente es bañito Así que hasta que no nos hagamos el bañito No podemos quitarlo ¿Pijama menos? No Primero el bañito 7 y media de la tarde Acabo de hacer una Voy a darle una doble capa A lo que son las maderitas Y Porque prácticamente Dejaba a llover Tuve que pintar Dentro del garaje Y está lloviendo Así que He tenido que seguir pintando En el garaje Y No sé si se ha secado muy bien La primera capa Porque además no se veía nada Ya está súper oscuro Pero igualmente le he dado la segunda Y lo dejaba ahí que se seque Y quería pegarlo Pero el problema es que como O sea Quería ponerlo ya En la Lo que es en la puerta Y acabarlo Y ya está Pero el problema es que Eso Le acabo de dar la segunda capa Y no creo que se vaya a secar Porque No Encima lloviendo Peor Así que Tendré que esperar Y lo pegaré mañana seguramente De todas formas Creo que lo dejo Dejo el vídeo como abierto Y así lo pego mañana Y veis el resultado Mañana Yo me esperaré O sea Yo lo veré mañana Vosotros lo veréis ahora En un rato Pero así ya Eso ya lo acabo mañana En vez de Hacerlo mal Y que luego se queden Todas las marcas de mi dedo Porque la pintura Está mojada O sea no está seca Así que nada Me tendré que aguantar Porque yo no tengo un problema Que si empiezo un proyecto Como que quiero acabarlo Por ejemplo Lo de la habitación de las niñas Lo que es la pared Era Mi objetivo era acabarlo Cuanto antes Y lo acabé cuanto antes Luego ya Tema decoración Pues ya me he ido relajando Pero Lo que es el proyecto De la pared Lo he acabado cuanto antes Porque Estaba en mi cabeza Me lo tenía que acabar Y Igualmente Muchas cosas que En plan Lo quiero hacer cuanto antes Lo quiero acabar Y ya está hecho Ya está hecho Y ya se me quita de la cabeza Y este proyectino La verdad es que Lo había pensado Pero no me había puesto A decir Venga vamos a hacerlo Hasta que Hoy De repente Esperando a que Fuéramos a comer He dicho Tengo un ratito de tiempo Tengo el palo este De madera Tengo todas las herramientas Vamos a hacerlo Y lo he hecho La verdad es que me está gustando Esto de De hacer mini proyectos Y Eso Y ir arreglando la casa Como a mi gusto Y de la forma Que yo lo voy haciendo No muy bien Pero bueno Lo vamos haciendo No sé Te da como más satisfacción Te sientes como más Te sientes mejor No sé Decir Bueno esto lo he hecho yo Ha quedado un poco Un poco así Pero lo he hecho yo De todas formas También os digo Hay muchos profesionales Que lo hacen No lo hacen tan bien Por ejemplo La casa esta Estaba pintada Y hay muchas marcas De Que la pintura no está seca O de gotitas de pintura Y cosas así Y así también lo he dejado yo Y yo no soy profesional Así que Pero bueno no sé Con la actitud es diferente Que Que lo haga alguien No sé Te sientes como mejor Te sientes como realizada ¿No? Como No sé Es más guay No sé A mí me gusta Así que Así que nada Muy contenta A ver cuando luego lo acabe A ver qué tal queda Sé que es una tontería Porque simplemente Es una puertecita de nada Pero Esa puertecita La veo 20.000 veces al día Entonces Vosotros no la veis nunca Prácticamente Pero yo la veo 20.000 veces al día Y cuando lo haga Y esté acabada Y quede bien Me va a gustar mucho más Un día siguiente Aquí tengo a mi ayudante Aquí tengo a mi ayudante Viendo si Algo está recto ¿Está recto, Lía? Sí Sí Perfecto Y ahora vas a medirlo 68,9 Perfecto Entonces Las medidas Las medidas Que queríamos ¿Sí? ¿Se te ha olvidado? Sí Y por aquí Tenemos las Tabletas de madera Que mirad Qué bien han quedado No sé si se aprecia Pero han quedado Muy, muy, muy bien Así que nada Vamos a empezar A pegar Hemos pegado La primera Que es la más importante Vamos a por la segunda Segunda La segunda ¿Verdad? Segunda M M de Lía M de Lía La M de Malta M de Lía M de Malta M de Lía No, la M de Malta La odio Lía Pegamos Vamos Sobre, pegamos Vemos si está recto ¿Ahí está otro? Ok Parece que sí Parece que sí Y parece que sí Ahora lo veremos Apretamos Y procedemos al último Y yo creo que el último es el más importante ¡Uh! Que bien encaja Un corazón ¿Eso qué? Es un rectángulo Un rectángulo Sí ¡Guau! Ok Ok, ok Ya tenemos que Fill the gaps 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 Y ya tenemos todo hecho Ahora Hemos cambiado El pegamento Por el filler Que prácticamente Es llenar los agujeritos O sea Llenarlo vacío Por así decirlo Así que Vamos a ello No sé por qué no se me dan nada ahora ¿Cómo quieres hacer? Rellenar los agujeritos ¿Quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Qué quieres! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y trabajo completado ¿Qué os parece? Yo creo que ha quedado bien Está mejor Está bien, quizás que pensaba que iba a quedar más bonito Pero eso es lo que tenía en mente Así que, bueno Está mejor Y ahora me voy a poner al lío Con esto Y no sé si habéis dado cuenta Antes cerraba Pero ahora, vamos, ya hace mucho tiempo que no cierra Entonces creo que hay algo que está chocando Entonces voy a revisarlo Y aparte voy a ver tallas de gorros Por ejemplo, aquí hay de 0,6 meses Esta de 0,6 meses ya, obviamente no le cabe ninguna de mis hijas Entonces voy a revisar todos los gorros Todas las cosas Primero lo que es la puerta Y luego voy a Todos estos zapatos Que hay 20.000 Y yo solo uso 3 prácticamente Y Ricardo ahora usará 5 Así que los demás No los quiero Y aquí están estas dos Obviamente probando su zapato Esas son las zapatillas de Ricardo Y él ya tiene mis chanclas y es el revés Trae las otras de Navidad Mirad que desastre O sea, es que que desastre de zapatos Esto lo he arreglado un poquito más Ahora está así O sea, aquí he quitado prácticamente las cosas que necesitábamos Y estamos vacíos Y luego de aquí Bueno, esto lo tengo que quitar de aquí creo Y mirad, esos son mis zapatos Que son del trabajo De deporte Y poco más Tampoco hay tanto Bueno, hay bastantes de Ricardo Y luego Y luego todos estos También siguen siendo de Ricardo O sea Y aquí hay más zapatos de Ricardo A ver cuando venga A ver cuando venga Y el resultado final La puerta se cierra Y ahí Mirad que bien ha quedado Wow Wow, wow, wow Hemos tirado un montón de zapatos Vamos, lo vamos a dar para tiendas de segunda mano Y mirad que bien ha quedado Ahí tenemos la mochila de la piscina Las mochilas para cosas en general Y nada Un resultado final Listo y acabado Y lo mejor es que se cierra Ha quedado bonito, ¿no? Yo creo que ha quedado mucho mejor Me encanta